Don tifidad, que un pacho a mezanote, se eche la luna con tifidad. ¿Por qué, por qué, la luna a mezanote, rieche siempre a farla y se aguarda? Don tifidad, que un pacho a mezanote, vien una bezzolla y si aguarda. Si aguarda miena, que un pque, la luna a mezzanote, rieche siempre a farla y se aguarda? no me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!